Todo cambiaría, porque al fin vería, que por ti estoy loco. De aquel tiempo, bueno, es contemporáneo más o menos del gran maestro José Antonio Méndez, el autor de eso que se llama La Gloria Eres Tú. ¿Y ya has oído a Regina cómo canta La Gloria Eres Tú? A ver, Carlitros, vamos a cantar, vamos a acompañar a... ¿En qué tono, maestro? Vete para acá con la gloria. ¿En re? Por favor, Carlitros, en re, el güiro. A ver, ¿está bien afinado? ¿Está bien afinado? Adelante, Luis. A ver, en re. Muy bien. Ese requinto, señores. Eres mi bien, lo que me tiene es pasión. ¿Por qué negar que estoy de ti, que estoy de ti enamorado? De tu dulce arriesgo, que es todo sentimiento. De esos ojos, tengo un raro color, que me domina, me incita a la luz. Eres el cantor, eres mi ilusión. Dice que la gloria está en el cielo. Dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al fin de te yo envidado, yo necesito un beso en Jesús. Y alma mía, la gloria es tú. Esta canción salió mejor porque tenían atrás a los coros de los hermanos Zavala. ¿No viste? Con Carlitos y yo les hicimos coros y salió. Claro. Más, más canciones, porque estamos cascareando aquí. A ver, por ejemplo, Chávez. El sabor a mí no era de ser de ese tiempo. El sabor a mí, maestro Luis. ¿Qué tono puede estar? ¿Qué tono puede estar? El sabor a mí, ¿qué tono? ¿Qué bonito es esto, amigos y amigas? Nuestros músicos mexicanos, del Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Y el espectáculo. Y el espectáculo. Son de lo mejor, de verdad que sí. ¡Esto es saxofón, maestro! Tanto tiempo disfrutaste de este amor, nuestras almas se acercaron tanto a ti. Sí, yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Y negarás mi presencia en tu vivir, bastaría por abrazarte y conversar. ¿Qué tono puede estar Denise? ¡Venga! ¡Venga! Competiendo a ella es tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, Braulio, yo doy lo bueno, soy la pobre que otra cosa puedo dar, pasará el mar de milagros, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad. Pero hoy es tal como aquí, en la boca llevarás, ahora a mí. Amigos y amigas, como saben ustedes, el tiempo es un canalla, que nos agarra y nos dice, ya nos tenemos que ir. Ah, pero mañana acuérdense, después de la medianoche vendrá Cascaritas Musicales, claro, también con Chamín Correa y Regina Torné, y todo el grupo de músicos con el gran Carlitro. Don Braulio, está mal, haciendo sus famosos coros, atrás de las cámaras. ¡Muy amable! Nos vemos aquí mañana, ¿no? Claro que sí, nos vemos mañana. Nos esperamos aquí mañana, gracias por la gente de saber recibirnos en su casa. Y no se olvide.